Mientras la luna se reina baña con su luz de plata como un sollozo de pena se oye cantar en sus canciones la canción dulce y splendida que todo el barrio escuchaba Mientras el silencio reinaba en el viejo paserón cuentan que fue en la piba de Arrabal la flor del barrio aquel que había compasador sólo para ella cantó el amor o el día de su amor es imparable pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del cauro magenta que un farón el duero frío movió bajo su débil morir los dos por eso por eso gime en las noches de tan silenciosa calma esa canción que es el volumen de aquel amor que pasó de tan silenciosa calma de tan silenciosa calma y con su virtud y con su virtud y su juana hasta el cielo se voló cuentan que fue en la piba de Arrabal la flor del barrio aquel que se llamaba un pasador sólo para ella tanto el amor al pie de su montanal pero otro amor para que ella muere nació en el corazón del cauro magenta que un farón el duero frío movió bajo su débil luz morir los dos